La historia no ha decidido a un tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto amplio. Tenemos cinco meses para presentar pruebas irrefutables contra nueve comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle muchas trascendencias. Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última.